Mujeres que se encuentran en estado de gestación, culminando su proceso en el Hospital Regional del Magdalena Medio, gracias a las donaciones recibidas por la Fundación Mamita María, contaron con ayudas esenciales para la bienvenida de los pequeños. Son 40 familias barranqueñas que buscan beneficiar a habitantes en estado de vulnerabilidad. Son 40 familias que se reúnen, es un grupo que se llama La Niña María. Debido a la cantidad de pacientes que nos llegan, de pronto en algún momento sin ninguna muda de ropa del primer día de nacimiento, ellas decidieron hacer esa donación, la llevan haciendo hace cuatro años en nuestra institución. Cualquier persona que en algún momento guste hacer una actividad con respecto a dar una donación al hospital, hay muchas personas que en estos momentos no tienen ni la primera muda para la atención de su parto. Más de 15 maternas contaron con la entrega de kits de bienvenida para los recién nacidos. La jefe de partos del Hospital Regional del Magdalena Medio así lo detalla. Eso fue una de las cosas que entregó hoy el grupo La Niña María, que consta de un conjuntico para el bebé, un shampoo, una crema protectora, un jabón, pañitos húmedos, pañales, muda de ropa, sabanitas y una toballita. Sí, de pronto si uno lo necesita mucho porque ahora con el bebé necesita muchas cosas, se acaban rápido las cosas y la verdad por esta situación la verdad es un poco complicado. Le quiero dar las gracias a la Fundación Niña María y al Hospital Regional, estoy muy agradecida con estos premios y que Dios les bendiga. Las nuevas mamitas expresaron su gratitud, pues ellas agregaron que estas ayudas son fundamentales, toda vez que lo he entregado como donación son elementos básicos para los primeros días. Gracias por ver el video.